para mí de ser la voz de mario es un honor enorme porque me encanta el personaje de mario y mario pero es que los personajes son muy muy amistosos muy interesantes las aventuras son fantásticos y para mí cada día es una aventura de gratitud y de alegría porque cuando estoy aquí como aquí para festeguen para encontrar los fans de mario son tan amables y son si también lleno de alegría y veo que los los personajes de nintendo les tocan muy bien no solamente de divertirse pero también son como amigos de la vida